Los poetas no sirven para nada. A los poetas les gusta dormir hasta tarde, los poetas no tienen horarios para escribir, los poetas aman y fuman demasiado, los poetas mueren más jóvenes que los novelistas. Los poetas se repiten mucho. Héctor, a partir de ahí, el cine, mira, mira. Los poetas miran un árbol y dicen, mira qué lindo árbol, o miran un cenicero y dicen, mira qué cenicero tan lindo. También pueden decirlo de ciudades y de ollas. La internet es una gran posibilidad para todo el mundo de mostrar su trabajo. No obstante, me he dado cuenta que cada vez que la gente que sigue a sus autores o autoras en internet, y ese autor o autora publica el libro, igualmente lo compra. Es un fenómeno muy interesante, ¿no? Uno pensaría que si está disponible gratis en internet, nadie va a comprar ese libro. Y sucede al revés. Recuerda historietas reales, también publicó varios libros, ¿no? Casi todo el material que ya estaba gratis en la red, y no obstante, aún así, la gente compraba el libro. Pareciera que queremos... Es como aventarme así en una lecture de feminismo 101, pero realmente lo que me va a llenar el asunto aquí es, estoy siendo una persona tan tóxica que estoy haciendo que una mujer que tiene el sueño de su vida que sea hacer cómics, la estoy asustando de hacerlo. Estoy insultando a la gente porque me da miedo que me quiten mi lugar. O sea, es como... Siento que muchos chavos que son agresivos en este aspecto siento que es como que me van a quitar lo que me hace especial. Y no, realmente estamos haciendo que esto solo sea más divertido y que sea una onda que todos podemos disfrutar. Sí, que haya más diversidad, porque creo que no... De por sí, en México somos una comunidad pequeña. Sí. ¿No? Entonces, el hecho de ponernos así, mamones, y frenar a la... Si ves a una persona, inclusive, que digo que mejor que yo, no le voy a decir que no lo haga, ¿no? Porque yo siento que hay mucho talento desperdiciado por lo mismo de que no se acercan a las personas indicadas que les puedan ayudar a empezar a emprender ese viaje, ¿no? Como a nosotras. Al yo obsesivo de los poemas lo denominan sujeto poético. Es una mentira. Los poetas siempre están hablando de sí mismos. Cuando hablan de dioses griegos o de héroes de la Biblia, es solo para disimularlo. Los poetas odian trabajar en oficinas. Se visten mal y creen en todo lo que les dicen. Se hunden a fondo en la metáfora. Si los poetas fueran controladores aéreos, existiría el tráfico de golondrinos. Lo ideal para un poeta es vivir desempleado, en nombre de la seguridad pública. Los poetas gastan mucho papel. Gracias a ellos se acaban los bosques. Lo mínimo sería que llenaran bien las páginas. Pagar 10 euros por un libro casi en blanco es inadmisible. A los poetas no les gusta dar entrevistas. Se les debería prohibir que den entrevistas. Porque los poetas solo dicen tonterías. Los jóvenes poetas portugueses no simpatizan unos con otros. Se insultan en los blogs y en las antologías. Los poetas odian el poder y la televisión. Pero tienen poder y se ven en la televisión cuando nadie los ve. La revisión de lo que concebimos como vida extraterrestre en la literatura es muy interesante. Porque también podemos hacer este juego que en inglés es más fácil hacerlo. De alguien también lo usamos como extranjero. Y a veces no hace falta irnos a otro planeta para ver cómo sería la forma de relacionarnos con alguien que es escrito a nosotros. Y desafortunadamente, históricamente, las mayores de las veces no hay esta intolerancia y este miedo al otro. Y es la necesidad de destruir lo que es frente a los otros. Esa es sobre volcán en Marte. Y en todo este tiempo la literatura siempre me acompañó. Cuando no fue la ciencia ficción, pues fue Cortázar. Durante el tiempo solo leía Cortázar porque no tenía tiempo de leer mucho. Entonces dije, si voy a leer cualquier cosa que no me va a gustar, mejor leo Cortázar que si no me va a gustar. ¿Quiénes de ustedes es más la lamentaron? Cuando sus amigas voltearon la vela, los hombres le dispararon en la cabeza. Por fortuna la llevaron de inmediato al hospital y no murió. Miles de niños y niñas le enviaron tarjetas con buenos deseos. Y Maldala se recuperó mucho. Creyeron que las balas no silenciarían, pero fallaron. A los jóvenes poetas portugueses les gusta jugar monopolio. Entraron en una batalla campal, se propusieron conquistar la calle de Ceuta, se lanzaron a descubrir la avenida Brasil. Se niegan a poner la otra mejilla, como el padre, y se sienten muy aliviados e inteligentes. Los jóvenes poetas portugueses tienen un lado underground. Odian poemas con palabras como mar o amor. No les gustan los sentimentalismos, los lilismos. A ellos les gusta decir carajo en los poemas. Ay no, pero si grabo se ve muy oso. Es video. Eso no es un selfie. ¿Cómo está de frente? ¿Qué es eso de selfie? Estacionado no. Más bien es que estaba distraída. Ya no sueño. Ya es tu cara, ¿verdad? Ya es mi cara. No, espérame. Está así desde el jueves. Estoy pensando. Está así. ¿Querés que te tome una foto? Estoy haciendo mi 360. Ah, jajajaja. Mi cerebro no va para pasar. Así se da. Espérate. A ver, el primero de esta. Primero de esta. El primero de esta. Aún así, a algunos les gusta más la poesía que los poetas. Aún así, existen los lectores. Los lectores de poesía portuguesa deben leer siempre novelas para no parecer ignorantes. Un novelista puede decir un poeta, no he leído su libro, lo siento, es que no me gusta mucho la poesía. Un poeta no puede decirle un novelista, no he leído su libro, lo siento, es que no me gusta mucho la novela. La poesía también es literatura. El lector de poesía no lee menos que el lector de novelas. El lector de poesía no es menos culto que el lector de novelas. Ser lector de poesía no es un defecto. Ser lector de poesía no es haber leído menos. La literatura no es un concurso de palabras. La literatura no se mide con un metro. No obligan al lector de poesía a leer lo que no quiere, salvo que se comprometan a leer poesía. Y ni siquiera así. La poesía también es literatura. El lector de poesía puede no leer las novelas hasta el final. Está en su derecho, tal como el lector de novelas lee uno que otro poema. El lector de poesía tiene derecho de haber leído solo a Tolstoy o a Thomas Mann o a Clarice Lispector o a Philip Roth o a ninguno de ellos. El lector de poesía tiene el derecho a no conocer las novedades. La poesía también es literatura. Para el lector de poesía, el héroe de las novelas habla demasiado. El poeta no es más perezoso que el novelista. El poeta es más silencioso. La poesía también es literatura. El lector de novelas puede saber hablar solamente de novelas. Pero el lector de poesía no puede saber hablar solamente de poesía. No está bien visto. Ofende a las bibliotecas de sus contemporáneos. El lector de novelas lee media docena de versos y parece un especialista. El lector de poesía tiene más dificultad en disimular. Por ello, el lector de poesía siempre tiene miedo de que le pregunten ¿Leíste el último de...? El lector de poesía tiene el derecho a responder no y de preguntar ¿Y tú? ¿Leíste el último de...? La vida del lector de poesía es un infierno. Cuando un lector de novelas dice al poeta que va a leer su libro el poeta debe mostrarse agradecido. Cuando un lector de poesía dice al novelista que va a leer su libro no cumple más que con su obligación. Ser un ciudadano informado es ver noticieros y leer novelas. Ser un ciudadano alienado es ver noticieros y leer poesía. La poesía también es literatura. En tiempos de indigencia manifestémonos a favor de los lectores de poesía. Manifestémonos por el derecho a que no nos guste leer novelas. Manifestémonos por la libertad del lector y del lector de cassette. ¡Muera la prosa! ¡Muera! ¡Ping! ¡También! ¡Vamos a hacer también! ¡También se trata de bloguear! ¡También! 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 A favor de los lectores de poesía Filipa Leal Dup pairante book Conse CIA 15 12 12 y y 21 21 Gracias.